¡Interesante! ¿A dónde fueron los autobuses? ¡Ah! ¡Tayo y sus amigos encontraron un tesoro! ¡Guau! ¿Pero cómo llegar hasta allá? El ferry llevará a los autobuses a la otra orilla del río. ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! Ya llegamos. Gracias, Ferry. Oh, los autobuses ya cargaron de tesoros toda una carretilla. Pero, ¿cómo transportarla de regreso? ¿Quién va a ayudar a los pequeños autobuses? El camión trae algunos tapetes. ¡Qué interesante! ¡Mira, los tapetes flotan! ¡Vamos a construir un puente con ellos! ¡Mira, los tapetes! 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 ¿Quién va a ser el primero? Ahora, la carretilla con todos los tesoros. ¡Ten cuidado, Rogi! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡El autobús Tayo ha encontrado la piscina! ¡Gracias! 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 Los amigos de Tayo son los autobuses de colores. Vinieron a jugar en la piscina. El camión también vino a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Tayo ha saltado a la torre! ¡No puede bajar solo! ¡Gracias! 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 ¡El autobús verde ha saltado a la torre! ¡Y el rojo! ¡Y el amarillo! ¡El camión se ha caído! ¡La grúa amarilla ayudará a todos! ¡Gracias! ¡Peño temer! ¡Es fue un vehículo! ¡ children! Ten суп! ¡Hascesito bueno! ¡Suscríbete! La grúa está sacando a el camión de la piscina. El autobús pequeño no tiene de dónde colgarse del gancho. Él necesita una plataforma en la cual puede bajar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, grúa! Grúa vino a salvar el autobús azul. ¡Gracias, grúa! ¡Gracias! ¡Gracias, grúa! ¡Gracias, grúa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!